esta historia se conoce desde hace mucho tiempo que se cuenta en diferentes versiones según del lugar donde se habite pero en todas coinciden algo en ciertas reglas que hay que hacer para poder hacer este juego correctamente jamás nunca se te ocurra decir frente a un espejo de forma repetitiva nueve veces verónica suele haber quien se ríe al conocer esta historia que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas muchos han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burgado pero hay otras personas que aseguran que quienes no han hecho caso de las advertencias y han aceptado el desafío han cargado con una maldición terrible pero quién es verónica o mejor dicho quién era la historia cuenta acerca de una chica llamada verónica de aproximadamente 14 años de edad que una tarde cualquiera en la que acostumbraba a reunirse en el pueblo con sus amigos hizo espiritismo en una casa abandonada en la cual tenía su guarida es bien sabido por todas las personas que es algo tremendamente peligroso y que nunca se debe de tomar como un juego ni siquiera los más experimentados han podido manejar complicaciones que se presentan en dichas sesiones mucho menos alguien sin el más mínimo conocimiento que recurría a las artes oscuras para matar el aburrimiento ella no siguió las reglas de los fantasmas se murió durante toda invocación y una silla que había en habitación le cobró la vida la golpeó mortalmente en la cabeza se dice que desde ese día verónica aún no descansa en paz por eso su espíritu está condenado vagando entre nosotros buscando venganza entre aquellos que no saben respetar al otro mundo como le sucedió a ella en la vida real